saludos mi nombre es hernán rosario y la aplicación de fotos de tu iphone es una bastante poderosa y en este vídeo te estaré enseñando varios trucos y tips que quizás no sabía de esta aplicación así que comencemos comencemos hablando de cómo puedes ver las fotos en esta aplicación y cuando vamos a la sección de recientes puedes hacer el gesto para que estás como acercándote o alejándote de esta foto y puedes entonces ver cómo las fotos se van a hacer un poco más grande para que puedas ver mejor esta galería o puedas ver más fotos pequeñitas para que puedan moverte entre toda esta galería otro truco que quizás algunas personas no conocen es que puedes tocar el botón aquí de menú en la parte superior y aquí donde vemos en la parte de cuadrícula de proporción dimensional cuando tocamos aquí vas a poder ver exactamente cuál es la proporción de estas imágenes para que quizás puedas encontrar con mucho mayor facilidad esa foto que estás buscando un gesto similar también lo vas a poder encontrar cuando vas aquí a la sección de fototeca ya que el teléfono automáticamente te divide tus fotos entre años meses días y todas las fotos y aquí también pues puedes hacer el gesto para poder ver todas tus fotos y moverte más rápidamente aquí en esta interfaz pero puedes tocar aquí estos botones que automáticamente el teléfono ha creado con la parte de días para que puedas moverte entre las fotos que has tomado en diferentes días también entre diferentes meses y puedes brincar a la sección de años para que puedas ir mucho más rápido entre diferentes secciones de la librería de fotos que tengas en tu teléfono hablemos ahora de la parte de búsqueda y algo bien importante que debes de hacer para poder encontrar fotos mucho más fácil es que cuando vayas a la foto de una persona te deslice hacia arriba para encontrar aquí la foto de esta persona ya que tu teléfono inteligentemente ha podido identificar diferentes personas y también diferentes mascotas ahora con la más reciente actualización vamos aquí a ponerle un nombre vamos a poner mi nombre obviamente hernán y aquí le de aquí siguiente y el teléfono automáticamente ahora va a poder encontrar las fotos en las que aparezco vamos a regresar aquí a la parte de álbumes y le de aquí a personas y aquí voy a encontrar mi foto y puede encontrar las diferentes imágenes que capturado en mi teléfono de mí para poder encontrar estas fotos pero esto como mencioné no se queda aquí ya que el teléfono también puede identificar mascotas ya sea perros o gatos aquí tenemos a mi perrita y si me deslizo hacia arriba el teléfono también la puede identificar y puedo tocar aquí este boloncito nombrar esta mascota vamos a escribir el nombre ella se llama pandora le de aquí a siguiente listo y ahora el teléfono inteligentemente va a poder filtrar con mayor rapidez esas fotos de mi mascota para poder encontrar todas las fotos que tengo en mi teléfono una vez identifiques a las personas ahora podemos activar el sistema de búsqueda súper avanzado y aquí el teléfono automáticamente te ofrece ciertas sugerencias para que puedas encontrar esa foto específicamente te pone aquí diferentes categorías te ponen los diferentes lugares donde has tomado esas imágenes pero podemos hacer algo más vamos aquí a buscar perro y si lo de aquí a buscar el teléfono automáticamente identifica lo que estoy buscando ese elemento puedo seleccionar aquí perro y puedes ver que ahora este término está marcado y ahora puedo añadir otros elementos como por ejemplo mayo y aquí el teléfono pues automáticamente estará buscando las fotos que haya un perro y que hayan sido tomadas en el mes de mayo para poder encontrar eso que estoy buscando obviamente eso mismo lo puedes hacer con personas vamos a escribir aquí mi nombre que eso es la única persona que está aquí voy a escribir aquí de cierto quizás vamos a ver si aparece una imagen y puedes ver aquí hay un vídeo donde se habla del desierto y una foto en la que aparezco para que una vez más puedas tener diferentes estrategias para poder encontrar esa foto que quieres encontrar déjame contarte un truco que funciona en todos los elementos de aplicaciones de tu iphone pero también lo puedes encontrar aquí en la aplicación de fotos y es que digamos que estás en la parte inferior de esta lista y quieres ir al tope de la lista pues puedes tocar aquí en la parte superior del teléfono donde está en este caso la isla dinámica para poder brincar a esa parte superior de esta lista vamos a hacerlo otra vez estoy aquí abajo toca aquí arriba y el teléfono automáticamente brinca a esa área de las fotos para poder moverme mucho más rápido de igual forma puedes hacerlo al revés si estás aquí en el tope de la lista y quieres ir a la parte inferior en el caso aquí de la sección de álbumes tengo aquí el botón de álbumes y el teléfono automáticamente estará bajando a esta sección obviamente en esta aplicación de fotos vas a querer compartir y crear álbumes de diferentes fotos y para poder seleccionar múltiples vamos aquí a tocar el botón de seleccionar y obviamente puedes tocar así una a una cada foto pero esto es un proceso bastante lento algo que puedes hacer es dejar el dedo arrastrado y deslizarte entre las fotos y como puedes ver puedo incluso bajar o subir para quitar la selección de fotos para poder seleccionar múltiples fotos de una manera mucho más rápido como te he mencionado a lo largo de este vídeo la aplicación de fotos es sumamente poderosa y si por ejemplo abres una foto y te deslizas hacia abajo el teléfono te estará mostrando todo el metadata de la información de las cámaras que se utilizaron para poder capturar esta imagen aquí nos dice el modelo que fue con la cámara principal de 24 milímetros nos muestra el iso los milímetros cuánto fue la apertura de la imagen en fin el teléfono te vas a mostrar muchísima información para que tengas todo eso disponible directamente en esta aplicación de fotos otra cosa que también puedes hacer cuando te deslizas hacia abajo en una foto es ajustar la fecha y la hora en que se tomó una imagen por ejemplo si compartiste imágenes viejas por ejemplo de cuando eras niño o cuando eras adolescente y las incorporaste a tu librería de fotos pues vas a poder entrar aquí y cambiar la fecha digamos que la tomaste por ejemplo en el 2002 antes de que el la fecha para poder organizar tu librería de fotos de una manera mucho más eficiente en la aplicación de fotos a por realmente tiene un sistema de inteligencia artificial para poder detectar diferentes elementos ya lo vimos anteriormente con las mascotas y las personas pero también funciona con múltiples cosas y aquí por ejemplo tenemos un postre y si me deslizo hacia arriba el teléfono automáticamente sale aquí con este botón de consultar comida y el teléfono hará una búsqueda en internet con esa imagen para darte por ejemplo en este caso de la comida diferentes recetas aquí lo está identificando como un tiramisú y en efecto lo es y puedo aquí ir directamente a poder buscar una receta para poder preparar un plato como el que le tiré un info una foto este sistema de detectar elementos en las fotos también funciona con mascotas aquí tengo una foto de un perro y el teléfono automáticamente identifica que es un perro esquimal americano puedo tocar aquí y me va a mostrar diferentes imágenes de este perro puedo ir a otro por ejemplo al de mi perrita que es una pitbull y inteligentemente lo detectará le di aquí a perro y busca que es un pitbull terrier americano para que puedas buscar más información de eso que le tomaste es una foto y por último esta aplicación de fotos te ayudará a detectar estos símbolos que son un poco extraños por ejemplo de la ropa te realizas hacia arriba y el teléfono automáticamente detectará estos símbolos y te estará dando una explicación de ellos por ejemplo este de no planchar no limpiar en seco no blanquear en fin vas a poder tener acceso a esa información y si por ejemplo tienes un vehículo que le ha encendido alguna luz y no sabes que exactamente sin exactamente significa puedes moverte hacia arriba y aquí nos aparecen los símbolos de auto y el teléfono inteligentemente va a poder mostrarte todo lo que está pasando aquí por ejemplo que le hace falta líquido para limpiar para brisas hay algún problema con el motor en fin vas a poder tener toda esta información directamente en la aplicación de fotos déjame contarte ahora algunos trucos sobre las fotos en vivo que para mí es una función sumamente importante y es que digamos que tomaste esta foto en vivo puedes tocar aquí en la parte superior donde dice live vamos a tocar aquí y el teléfono te muestra diferentes efectos vamos a activar este de luz y el teléfono utilizará ese pequeño vídeo que tomó cuando estaba tomando esta imagen para poder mostrar aquí que se está moviendo esta rueda de agua puedo también añadir un rebote que va a ser como que el efecto vuelve y regresa para que sea un efecto diferente así que tienes varias opciones que puedes activar en este sistema también tiene la parte de exposición prolongada y esto será excelente para fotos como de cascadas o ríos para que tenga un efecto bastante interesante para que pueda sacarle el máximo a estas fotos en vivo una vez tengas muchas fotos en esta galería si vas a la sección de para ti el teléfono automáticamente estará creando diferentes vídeos para poder darte una opción de poder recordar esas fotos y vídeos que tomaste aquí tengo uno que me hizo automáticamente de las fotos que yo tomé en mi viaje a dubai y me pone un poquito de música me pone ciertas transiciones pero puedes tener un poco más de control de cómo funcionan estos vídeos de recuerdos digamos que por ejemplo no me gusta la música pues puedo pausarlo aquí y tocar el botoncito de música y puedo moverme hacia el lado hacia el lado para poder encontrar estos diferentes efectos también con diferentes músicas nos da por ejemplo como el tono allí como contraste y puedes escuchar las diferentes canciones pero si digamos que como quiera quieres cambiar la canción puedes tocar aquí el botón de música y puedes buscar aquí las diferentes opciones que apple coloca para poder verla permitirte editar este sistema de los recuerdos y también la parte de los filtros digamos que ninguno de esas sugerencias te gustó pues puedes entrar aquí a los diferentes filtros que ya el teléfono automáticamente ofrece para poder crear ese recuerdo como lo quieras crear una vez haya seleccionado la música y el efecto que quieras en este recuerdo digamos que por ejemplo no quieres una foto que esté disponible en este recuerdo apretamos aquí el botoncito de las fotos y ahora puedo seleccionar una imagen la dejo apretada y desde aquí el botón de ocultar de recuerdo para que no aparezca ahí también podemos cambiar la foto principal para que sea esa foto que acabo de seleccionar y ahora estará apareciendo aquí como la foto principal en este recuerdo también digamos que por ejemplo no añadió una foto que querías tener en este recuerdo pues puedes también apretar aquí el botón de menú a la parte de administrar fotos y el teléfono te estará mostrando las sugerencias que la añadió a este sistema pero puedes ir aquí a la sección de todo y digamos que quiero añadir esta foto o eliminar alguna pues puedes hacerlo directamente desde aquí desde aquí y listo y ahora la foto del avión que obviamente no es parte de este recuerdo estará haciendo parte de aquí para que puedas entonces editar estos recuerdos como tú quieras y lo último que puedes hacer para editar estos recuerdos sería ir aquí a la opción de menú y editar el título obviamente aquí te estará colocando la información que apple inteligentemente lo hace pero puedes cambiar por ejemplo puedo aquí poner viaje a dubai porque realmente eso sería el nombre más apropiado aquí puedo dar la fecha que es la correcta de aquí a guardar y ese mismo título es el que estará apareciendo aquí en esta imagen principal puede marcarlo como favorito para que no se borre y puedo también compartirlo para que pues la persona con la guía a compartir tus padres etcétera puedan ver ese vídeo aquí el teléfono te muestra diferentes opciones para poder compartirlo si crees que sea cuadrado en modo de retrato o en modo horizontal la proporción de ese vídeo para que tengas más opciones a la hora de compartir esos recuerdos bueno ya te conté un sinnúmero de trucos para esta aplicación de fotos pero debe enseñarte algunos trucos del poderosísimo sistema de edición de fotos que tienes en esta aplicación y lo primero que debes de saber es que si por ejemplo te acercas a una imagen por ejemplo aquí la tengo pues puedo apretar este botón de recortar y el teléfono automáticamente recortará esta foto en este tamaño que será perfecto para que lo puedas utilizar como un fondo de pantalla sin embargo si quieres un poco de mayor opción podemos apretar aquí el botón de editar y vamos a aquí a la parte de recortar y aquí puedo moverme más libremente para poder recortar la foto como yo quiera sin embargo el teléfono es un poco inteligente puedo apretar aquí el botón de auto y él lo hará a su manera pero otra opción bastante interesante es que podemos tocar este botoncito donde nos muestra diferentes proporciones y el teléfono te estará mostrando algunas opciones como cuadrada fondo de pantalla como vimos anteriormente 9 16 4 por 5 5 por 7 algo que será excelente si por ejemplo piensas imprimir alguna de estas fotos pues ya está ya estarán listas para esa proporción en donde sea que imprimas esa imagen también podemos cambiar si queremos que sea en modo de retrato o si sea horizontal así que el teléfono te estará dando múltiples opciones para poder recortar y cortar una imagen sin embargo para mí la función más importante de la aplicación de fotos es si tomaste una foto en vivo vas a poder rescatarla si por ejemplo se ve la foto como tenemos aquí en la que estoy parpadeando pues puedo apretar aquí el botón de editar y vamos a la sección de live y aquí vas a poder ver el corto vídeo que apple grabó cuando tomaste esta foto y vas a poder buscar ese momento perfecto digamos que es este y le doy aquí el botón de mantener como foto principal y una vez le dé listo ya la foto esta foto que captura en modo live foro pues ya estará lista y se verá perfectamente y no cuando por ejemplo estaba pestañeando una nueva función que está disponible para los nuevos iphone 15 es que si tomaste una foto de una persona o una mascota y no la tomaste en modo de retrato el teléfono automáticamente va a poder aplicar ese efecto para que puedas convertir esa foto en modo de retrato vamos aquí activar donde dice live aquí en la esquina superior izquierda activamos aquí la función de retrato y vas a poder ver como el teléfono ahora colocará el fondo un poco borroso pero digamos que quiero tener un poco más de control le doy aquí el botón de editar voy aquí a la sección de retrato en la parte izquierda y por entonces mover esta barra para poder aplicar cuanto quiero que se vea así el fondo borroso obviamente entre más los hagas pues quizás sea un poquito falso por aquí tienen más control para que puedas cambiar cómo se ve esta foto en modo de retrato aunque no fue capturada en ese modo obviamente muchas personas van a instarán para aplicarle diferentes efectos y diferentes colores a sus imágenes pero no te preocupes tu iphone en la aplicación de fotos también tiene unos filtros bastante interesantes y para poder activarlos le damos aquí editar y nos vamos a la sección de filtros al lado de recortar y aquí vas a poder ver los diferentes filtros que ya apple coloca directamente en la aplicación de fotos para que puedas editar tus fotos a tu manera incluso fotos así como en blanco y negro para que tengas más opciones y no tengas que depender de las opciones que instagram te da en es en su aplicación ahora bien digamos que por ejemplo quieres anotar o dibujar una foto para poder marcar algo que quieres compartir con una persona pues una vez estés aquí en la parte de edición vamos a tocar el botoncito que es como un lápiz aquí desactivará la función de foto en vivo porque tiene que convertirla en una foto plana y aquí pues puedo obtener todas las opciones de dibujar de pintar puedo cambiar aquí el color puentos de hacer como diferentes figuras quiero marcar esta montaña incluso poder el dedo apretado para crear figuras perfectas puedo añadir por ejemplo la firma agregar stickers por ejemplo agregar hasta figuras geométricas en fin tienes un montón de funciones aquí para poder editar una foto sí que quieres añadir estos elementos ya sea porque quieres editar o porque quieres marcar esta imagen para compartírsela a otra persona para mí uno de los trucos más sorprendentes de esta aplicación de fotos es que si aplicas diferentes ediciones a una foto vas a poder copiar las y llevarlas directamente a otra foto para que no tengas que editar una foto múltiples veces si realmente estás haciendo el mismo cambio digamos que por ejemplo aquí quiero cambiar la foto para que se vea un poquito más oscura o bastante brillante vamos a bajar un poco en la oscuridad vamos aquí aumentar aquí esta sección vamos a ir a la parte de de saturación vamos a hacerla súper saturada esto simplemente es un ejemplo desde aquí listo y una vez tenga esta edición puedo aquí apretar el botoncito de menú y le doy aquí a copiar ediciones y ahora tengo esta foto que es bastante similar o dirá yo bastante igual pues puedo apretar aquí el botón de menú y darle aquí a la sección de pegar ediciones y esta foto también tendrá esta edición sin embargo podemos llevar esto a otro nivel ya que puedo seleccionar diferentes fotos aquí en esta parte de múltiples fotos y le doy aquí al botón de menú y también voy a poder aplicar estas ediciones a múltiples fotos ahí están viendo cómo lo está aplicando a todas estas fotos para poder hacerlo de una manera bastante masiva y no tengas que pasar tanto trabajo y por último si no lo sabías la aplicación de fotos es el lugar donde vas a poder crear las diferentes calcomanías para poder utilizarlas en diferentes aplicaciones en whatsapp en el meses y más aquí tenemos esta foto de mi perrita y para poder crear un sticker o una calcomanía simplemente dejo el dedo apretado sobre el sujeto ahí el teléfono estará delineando el sujeto y puedo moverme aquí hacia la derecha para entonces agregarlo como sticker aquí el teléfono me preguntará para poder si quiero editar algún efecto le doy aquí agregar efecto y puedo añadir un contorno una línea blanca con un poquito de sombra puedo convertirlo como un cómic en relieve puedo ponerle con un poquito de brillito mientras muevo el teléfono pues se va moverá y se verán diferentes colores así que directamente en la aplicación de fotos es donde vas a poder crear estos stickers y con ese último truco te he contado un sinnúmero de funciones y tips para que le puedas sacar el máximo a la aplicación de fotos de tu iphone déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda o si tienes otro truco que quieres compartir con las personas que ven este vídeo y si te gustó dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es enán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego